Cuando era un niño, mi sueño siempre fue jugar profesionalmente. En muchas partes del mundo es más que un deporte, es un estilo de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une es en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Nos une el amor Y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Y ahora vivas en el corazón Y ahora vivas en el corazón Y ahora vivas en el corazón A little bit of love A little bit of love We all need love La, 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 la Red one La, 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 la Es red one Pon tu alma Pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno Esta el color Que nosotros defendemos Por la roja moriré Soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila Tu bandera es mi bandera Es la razón De expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán Y alcanzarán Tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto De emoción Juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde Hay que luchar Para conseguir los sueños Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila Cuando era un niño Mi sueño siempre fue Jugar profesionalmente En muchas partes del mundo Es más que un deporte Es un estilo de vida España, hey, hey Cantamos gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Locamos gol España, hey, hey La roja baila Soñaremos con ti Soñaremos con ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir ¡Españe así! ¡Gracias! 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 Cada vez que suena nuestra canción La vida sí se vive mejor Gracias por ver el video